De a poco te ganaste mi cariño De a poco me mostraste tú el camino De a poco me fuiste dando la vida De a poco sanaste tu miseria De a poco me mostraste tú el camino Seguimos levantando nuestra cabecita Seguimos avanzando Porque estamos bendecidos Porque la bendición le ha llegado a tu corazoncito Y si tú estás bendecido Tu familia, los que trabajan contigo Los que se encuentran contigo en el camino Van a estar bendecidos Porque tú llevas esa bendición Y acostúmbrate cuando saludes bendecidos Guía hermano, bendiciones Hazlo Y esas bendiciones van a llegar Y el Señor dice Y si no los reciben Van a volver a ti Así que en vez de decir Esa persona Vamos con el pensamiento negativo Bueno, eso negativo va a ti también ¿Qué queremos? Llenarme de bendiciones De cosas positivas O andar ahí negativo con esas maldiciones Porque hoy no me maldicio a nadie Pero si deseas mal Si tú piensas mal Ya eso va a ir contigo Así que tengamos ese control con nuestra lengüita Cuando voy a hablar algo negativo Mordérmela No Señor Ven lo positivo en el amor Ven lo positivo en todo lo que nos va pasando Todo opera para el bien de los que aman al Señor Todo hermano, hermano querido Todo Este ruido A lo mejor este perro Va pasando un caballo Para qué es Para que mi paciencia Lo pueda tener Y no me desespera Ay, qué terrible El Señor va permitiendo Tanta cosita A lo mejor esos pajaritos Que tanto me dicen que están ahí El Señor no permite Porque hay tantas personas Que viven encerradas ahí Que me dicen No saben, manita Lo que gozo con esos pajaritos ¿Te das cuenta? Al uno me dice ¿Qué tanto tiene que ver un pajarito? Bueno El Señor sabe Y por eso Estamos atentos a esta palabra Que me va dando la luz Me va dando El camino Y hoy día me dice En Seguimos con nuestro Juan Veinte Tres, veinte Y dice Todo el que obra mal Detesta la luz Y la rehúye Por miedo a que su conducta Quede descubierta Sin embargo Aquel que actúa conforme a la verdad Se acerca a la luz Para que se vea Que toda su conducta Está inspirada por Dios Qué maravilla Qué palabra preciosa De luz, de guía Alguien podrá decir Oiga, me tengo que llamar Un pelito Un cura Una monja Una persona Que me explique la palabra Oh Todo el que obra mal Detesta la luz Claro Porque hace las cosas escondidas Y la luz lo va a dar a conocer Que está robando Que está mintiendo Que está actuando mal Y que se fue por ahí ¿Te fijas? Por eso ¿Qué nos dice? Y rehúye por miedo A que su conducta Quede descubierta Sin embargo Al que actúa Conforme a la verdad Se acerca a la luz Para que se vea la obra Yo ahí también Lo digo a los adultos Lo digo a los niños Cuando yo hacía clase Decía Mira, ¿cómo voy a saber? Me decía Uno, si es bueno o malo Lo que hago Tan simple Que si lo que tú estás haciendo O vas a hacer O estás proyectando Tiene que ser escondida Que nadie lo sepa Voy a esperar que mi mamá no esté Voy a esperar que el profesor no esté ¿Para qué? Para hacer eso Eso es malo Pero así No hay de dónde dudarlo ¿Por qué? Porque lo que tú tienes que obrar bien Es que lo sepa todo el mundo No tienes por qué ocultarlo ¿Te fijas? Entonces ahí tenemos Cuántas veces Oye, por favor Pero no se lo digas a nadie Al tiro No, no me lo digas ¿Pero por qué? Porque si no se lo puedo decir a nadie Es porque no es bueno ¿Ya? Oye, vamos Mira, no está la mamá Vámonos por aquí Que los lolos aprovechemos ¿Y a qué? Tú no puedes actuar Y pololear bien Delante de los adultos Delante de los grandes O vas a tener que esperar Que ellos vayan ¿Por qué? Porque va más allá la cosa Ya sabes Al tiro Que no es bueno Así que hermano, hermano querido Que enseñanza hoy día Nos da la palabra En la luz Todo lo que tú hagas Todo lo que tú digas Que pueda ser hecho Y dicho a la luz del día Que pueda ser dicho En la noche Pero frente a todos Que no tengas que estar esperando Que alguien no esté Que alguien no te vea Para hablar Ahí tienes muy clarito El bien y el mal Así que digamos Señor, ayúdanos Para que nuestra vida Nuestra actuar Sea siempre a la luz Que es tu luz De paz y de amor Todos tenemos la fuerza Va a ser un mundo mejor Todos tenemos la vida Para vivirla feliz Tal vez lloramos un poco Tal vez si estiras la mano Tal vez si amamos un poco Sin pensar por qué Solo hacer el bien Sin mirar a quien Sin pensar por qué Solo hacer el bien Sin mirar a quien Para que el amor Reine toda la vida Para que el amor Llene los vacíos De tu corazón Colmándolos de vida Todos tenemos caídas No existen hombres de acero Todos tenemos la fuerza Dios bendiga Dios bendice el esfuerzo Tal vez si oramos un poco Tal vez si estiras la mano Tal vez si amamos un poco Sin pensar por qué Sin pensar por qué Solo hacer el bien Sin mirar a quien Sin pensar por qué Solo hacer el bien Sin mirar a quien Para que el amor Reine toda la vida Para que el amor Reine toda la vida Llene los vacíos De tu corazón Para que el amor Reine toda la vida Para que el amor Llene los vacíos De tu corazón Colmándolos de vida Teatrales El amor De tu corazón 話 Forta Salud Teatrales Teatrales Abs purchased Eres De tu corazón Teatrales einmal B Gracias.